Es un riesgo que mucha gente tiene. Cuando uno tiene un evento coronario, la verdad que es el doble de necesario hacer cambios de hábitos. Que haga un nivel de actividad aeróbica regular, que siempre tiene que ser progresivo, una vez que tiene un evento coronario hay que esperar un poquito y empezar de a poco, pero tiene que hacer actividad aeróbica, sobre todo aeróbica, es lo que más...